Marcos Horneras es un afortunado, tiene un feliz matrimonio con Ariadne Díaz de más de dos años y medio y son padres del pequeño Diego, quien ha enamorado a millones con su belleza y simpatía. Marcos nos habla de su gran experiencia como papá. La perspectiva de la vida te cambia muchísimo, aprendes a valorar muchas cosas, aprendes a desechar muchas cosas que realmente no tienen importancia. Es el amor más grande que un ser humano puede sentir por otro, es el amor que sientes por tu hijo, definitivamente. Y en su matrimonio, no todo es miel sobre hojuelas. Marcos nos comparte algunas situaciones que generan, llamémosle riña, con Ariadne. El baño mojado al salirse de bañar, salir a bañarse o algo así, pero bueno. ¿Te molesta? Cosas que tal vez a uno le molesta, pero al otro no, para el otro es normal, pero bueno. No son peleas, no son peleas, son cositas, pero es normal, es normal. ¿Pero quién es quien deja el piso mojado? La amo y aunque deje el baño mojado, pues la amo igual, ¿me entiendes? La sigo amando, la sigo amando, la amo muchísimo. Soy Chano Jurado, seguimos en hoy.